La zorra se puso al acecho esperando sigilosamente que no se le escapara el gallo. En ese momento oyó un extraño sonido. Al voltear la cabeza vi un tambor atado a un árbol cuyas ramas agitadas por el viento golpeaban la piel terza del tambor y producían un ruido espantoso. —¡Oh, oh! —se dijo la zorra—, ese animal que hace tanto ruido debe ser un manjar más sabroso que este gallo que ya está viejo. Entonces dejó de acechar al gallo, salió del escondrijo donde esperaba emboscarlo y fue derechita hacia el árbol. La zorra trepó por él con mucha dificultad, llegó hasta las ramas donde estaba el tambor saltando sobre de él y mordiéndolo con los afilados dientes. Pero dentro no encontró nada más que viento, porque estaba vacío. Despechada se bajó del árbol para correr detrás del gallo, pero éste se había puesto a salvo junto con las gallinas. —¡Qué desgraciada soy! —dijo la zorra desorientada—, pensando en un mejor bocado, me he dejado seducir por una cosa engañosa que me ha confundido. El gallo que pensaba atrapar ha desaparecido y se ha esfumado mi almuerzo. Y en este tambor hueco no he encontrado lo que pensaba que producía tanto alboroto. No puede uno fiarse de las apariencias, ya lo sé para el futuro, aprenderé bien la lección. Es mejor disponer de lo que está a nuestro alcance y no codiciar cosas extrañas ni dejarnos seducir por algo incierto. —¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, piensen, piensen. ¿Qué opinan ahí? —Más vale pájaro en mano que ver si está volando. —Bueno, y eso nos pasa también con mucha frecuencia, ¿no? A veces tenemos algo que vale mucho, lo tenemos muy cerca, y por estar soñando en otras cosas, lo dejamos ir. —Sí es cierto, sí es cierto. —Inclusive, bueno, nos pasa a los humanos, no nada más en la comida, en los trabajos, en las acciones. Creemos que más allá de lo que estamos viendo hay algo que es más importante para nosotros si no nos damos cuenta. —Sabes que hay una enseñanza muy clara al respecto. Cuando uno solo por hoy hace lo que se le presenta en el solo por hoy, en el día a día, en su cotidianidad, en ese momento esa persona se conecta con la luz de Dios en ella. —Y el milagro viene después de la conexión, no antes de que está pajareando por ahí, viendo cosas que no están cercanas, está desconectado en una ilusión que no es real y es como un espejismo que nunca alcanzas. —Entonces uno se tiene que mostrar cada día, como dirían los judíos, los cabalistas, se tiene que crear él para hacer la vasija de lo que está conteniendo y ya que está en el trabajo, en el día a día, y se vuelve esa persona que está en el esfuerzo, poco a poco eso le va a llegar solo, no tiene que brincar por allá y estar tocando el aire. —Claro. Además, si me permiten, yo creo que también en estos días pasados viví como dentro de una fábula, muy brevemente les quiero platicar que uno de mis gatos se me perdió, se me salió de la casa por dos semanas y durante esas dos semanas, yo, los gatitos que viven afuera alrededor de donde yo vivo, se me quedaban viendo y yo les decía, perdí un gato gris, por favor, díganle que regrese a mi casa, vivo ahí. —Sí. —Y así sucesivamente cada que veía yo un gato, y además había visto otros gatos que nunca estaban por ahí, o sea que yo nunca había visto, pero cada que veía un gato, le decía, un gato gris es mío, por favor, si anda con ustedes, díganle que regrese a la casa. —Sí. —Y como cosa de rara, ¿verdad? Hace dos días a las cuatro y media de la mañana apareció mi gato chillando por el roofing de los parqueaderos, del estacionamiento, buscando la ventana, mi ventana del cuarto donde él se pasa la noche. —Ajá. —Y aparte como que, como estaba acompañado como de otros cuatro gatos, como que lo fueron a dejar. —Entonces, sí, es chistosísimo, porque, y es parte de las fábulas, ¿no? Uno piensa que los animales no nos entienden, claro que nos entienden. —Sí. —Nada más que entre las carreras de toda la vida no nos damos el tiempo ni de decirle sola, ni, bueno, hay mucha gente que no, hay mucha gente que sí los quiere, pero. —Sí. —Bueno, a mí me critican mucho porque dicen que yo trato a mi perro como persona y que se ha hecho tan sangrón por eso que no se lleva con los otros perros. —Ya somos dos, ya somos dos, pero yo también le hablo a mis animales como si fueran personas. —Sí. —Bueno, le mando un saludo muy cariñoso a Marquesada y a Víctor y a todos los que están así a su alrededor escuchando, aunque ya saben cómo es Omar, aquí está preguntando, en la fábula del león o del conejo, ¿hablaban de mí? —Ah. —Y yo les pregunto. —Entonces yo le pregunté aquí durante el chat, bueno, ¿lo dices por el conejo o por el león? —Por el león. —No, lo que pasa es que yo me te imagino, Omar, parado en el espejo, como eso que luego aparece en Facebook, que está un ratón delgadito viéndose en el espejo y se ve un león con gato, brillante, así como de repente te paras pavoneándote. Yo no podría decir si eres león o si eres gallo. —Es un buen amigo. —El gallo con la cresta. —Es un excelente bailarín, eso sí les digo, y él crece cuando está en el escenario. —Y así debe de ser. —Y así debe de ser. Y debemos vernos, yo creo que así, mucho mejor del bailarín. —Yo creo que los que nos dedicamos a esto, bueno, que somos bataclanes, ¿no? De alguna manera. —Oye, bataclanas de terceros. —No me digas gárgola. —Sí, sí, sí. Somos otra persona, ¿no? Cuando estamos, ya sea arriba o abajo, pero cuando hay ese tipo de eventos, somos otra persona totalmente. —Y nos debemos de crecer. —Bueno, para los que no saben y nos escuchan aquí, la mayoría de las que estamos hablando, y algunos de los que nos escuchan somos teatreros, por eso es que Malena dijo la palabra bataclana. Las bataclanas eran las artistas del teatro de revista de hace unos cuantos años. —De revista, que bailaban cancán y medio desnuda, así coqueta. —Me voy a hacer un cancán. —Bueno, pues yo les voy a contar otra historia, ¿cómo ven? —Sí, claro, muy bien. —Y esta se llama El ratón que se transformó en niña. Y se trata de un hombre sabio y piadoso que se llamaba Bramín, y se paseaba en cierta ocasión por los alrededores de una fuente. De repente, vio caer a sus pies un ratón desprendido del pico de un cuervo. Debido a que era muy bandadoso, lo cogió y se lo llevó a su casa. Después de eso, Bramín, que ya era muy viejo, suplicó a los dioses que lo transformaran en una niña, y la gracia le fue concedida. Algunos años después, viendo que la niña había llegado a la edad apropiada para casarla, le dijo a la jovencita. —Elige de toda la naturaleza el ser que más te guste. Prometo casarte con él. —Pues la niña dijo, —Quiero un marido que sea tan fuerte que nunca pueda ser vencido, le dijo a su generoso benefactor. —¿Es el sol, entonces, lo que quieres? —dijo Bramín. Tratando de complacerla, al día siguiente le dijo al sol. —Mi hija desea un esposo que sea invencible. —¿Quisieras casarte con ella? Pero el sol le respondió. —La nube destruye mi fuerza. Dirígete a ella. Bramín le hizo la misma pregunta a la nube, y ésta le dijo, —El viento me hace ir a donde mejor le parece. El anciano no se desanimó. Le pidió al viento que se casara con su hija, pero como el poderoso viento le hizo saber que su fuerza era detenida por la montaña, se dirigió a la montaña. —El ratón es más fuerte que yo, puesto que me abre huecos por todas partes y penetra en mis entrañas, le respondió la montaña ante la misma solicitud. Así que fue a buscar un ratón y encontró uno que aceptó casarse con su hija, diciendo que hacía tiempo que buscaba una mujer para ese propósito. Cuando entró en su casa, Bramín preguntó a su hija si quería casarse con el ratón, y ella aceptó. Puesto que el ratón vencía la montaña, la cual detenía al viento, dueño de la nube que oculta el sol, entonces el hombre se dijo, —Para llegar a este fin, ¿qué falta hacía de haber transformado al ratón en niña? Y rogó a Dios que la joven volviera a su primitivo estado de vida, gracia que le fue concedida, y colorínco logrado, este cuento se ha acabado. ¿Qué tal? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan del ratón que se convierte en niña? No te escucho, Estela, no te escucho. Me salí mientras leíste este cuento. ¡Qué pena! ¡No, se va al coño, Estela, se va al coño! No, lo que pasa es que ya llegó aquí nuestro invitado que estábamos esperando, Ulises. Le fui a hacer los honores a Ulises, bienvenido a Ulises. No te escuchamos, no te escuchamos, pégate más a tu micrófono. ¿Me escuchan? Ya, ahora sí, ya, listo. No, pues muchas gracias, perdón por haber llegado. No, por haber llegado no, perdón por haber llegado tarde. Perdón por haber llegado tarde, tuve un contratiempo, pero aquí estamos y aquí estamos listos para seguir con estas lecturas, para seguir con estos cuentos. Y se me hace muy interesante este proyecto que ustedes están haciendo, el hecho de contar los cuentos que inclusive con el tiempo, a pesar de que se han transformado, a pesar de que han sido diferentes, la moraleja sigue siendo la misma. La moraleja sigue siendo la misma. No importa el tiempo, no importa, a veces cambian los personajes, a veces cambian los tiempos, las historias, pero la moraleja siempre llega hacia el mismo punto. Bueno, pues yo les platicaba en este cuento de un hombre que encontró un ratón y le pidió a Dios que lo convirtiera en una niña y después cuando la niña creció, pues la niña ya quería casarse y él fue a buscar a alguien que fuera muy poderoso porque es lo que la niña quería y le preguntó a varias personas y llegó a la conclusión de que se tenía que casar con el ratón porque el ratón era más poderoso que el sol, más poderoso que la nube, más poderoso que el viento y más poderosa que la montaña porque cada uno iba venciendo al otro y el ratón pues mordisqueaba la montaña y entonces era más poderoso y el hombre decidió pedirle a Dios que volviera a convertir a la niña en ratón. Entonces yo aquí pienso que a veces como padres o como amigos o como instructores inflamos muchísimo a nuestros hijos, a nuestros… Los hacemos infelices. Los hacemos sentirse otra cosa que no son. Que no son. Y al mismo tiempo pues los hacemos sentirse infelices y nos venimos a dar cuenta que cuando ellos realmente son quienes verdaderamente son es cuando están mejor, ¿no? No sé qué piensen ustedes. Sí, claro. Yo creo que todos siempre tenemos una expectativa totalmente diferente hacia nuestra familia, hacia lo que esperamos acerca de las personas y nos olvidamos completamente de lo que la persona en sí quiere, necesita o está deseando. Nosotros queremos trazar, obviamente yo no tengo la dicha de ser padre, pero convivo con muchos padres, convivo con muchas madres y todos queremos obviamente trazar el camino para los hijos de que sean de cierta forma porque así fueron enseñados ellos, pero nunca nos preguntamos qué es lo que quieres tú y nunca los apoyamos. Entonces es indispensable que nosotros como personas escuchemos a nuestros hijos porque a pesar de su corta edad o de su corta experiencia nos pueden enseñar bastantes cosas y cada quien es libre de escoger qué es lo que quiere, hacia qué rumbo quiere dirigirse. Entonces, aquí como bien lo dice el ratón, el ratón quería ser diferente, quería ser algo más, quería tomar este rumbo diferente y obviamente se fue escuchada su palabra, fue apoyada y a pesar de cómo pasaba el tiempo se dio cuenta que ese no era él. Él mismo, el mismo ratón se dio cuenta quién era, qué es lo que quería y hacia dónde quería llegar y creo que eso es lo que todas las personas necesitamos hacer todo el tiempo. Pues sí, ¿qué piensan ustedes, chicas? Sí, no, igual, ¿qué tal también aquellas personas, familias, verdad, que tienen emporios, empresas grandes y les dan a los hijos un estudio y finalmente los hijos no pueden desarrollar ese estudio que hicieron porque finalmente se tienen que hacer cargo del negocio porque nunca prepararon a una persona para hacerse frente y esas personas viven en la infelicidad total, aparentemente tienen todo, pero nunca quisieron, nunca hicieron lo que realmente ellos querían. Yo puse una caricatura en Facebook, no sé si la vieron, que le dicen, ay, este, ¿qué pasó, fulanito, con tus sueños? Dijo, los dejé para conseguir un trabajo donde me paguen bien. Sí, ¿qué tal ese también? Bueno, aquí no sería el caso de muchos de nosotros porque hemos dejado de trabajar y de hacer cosas por seguir sueños que no pagan, pero bueno. Sí, por supuesto. Ya que estás aquí, Ulises, ¿por qué no nos cuentas la historia del mono y el carpintero? Por favor, sería un placer para mí, vamos a empezar. Bueno. Pues esa historia se llama El mono y el carpintero. Un carpintero se había sentado en una tabla que estaba aserrando, para manejar la sierra con facilidad empleaba dos cuñas que colocaba en la abertura, alternativamente, a medida que avanzaba su obra, un mono observaba atentamente el trabajo del carpintero, por un motivo accidental el carpintero tuvo que abandonar su trabajo, el mono curioso se subió inmediatamente al tablón para sentarse, pero con tan mala fortuna que la cola se le introdujo a la abertura tratando de sacarla, quitó la cuña que mantenía abierta la hendidura que había hecho el carpintero con su sierra. Las dos partes se ajustaron tan fuertemente que aplastaron y mayugaron la cola del pobre monito, el cual lanzó alaridos de dolor.